Ojo con esta, que puede ser la jugada del empate, luces, cámaras... ¡Y gol! ¡Gol! ¡Tené donde vuelve un gol! Y ahí roja, ahí roja, está sentido Carlos Segarra, quien ganó todo el empate, y ahí roja. Humberto Arbulú, no tenemos la toma, tú lo viste. Ugo, tarjeta roja, lo que no me queda claro es si es para Penny o para Fleita, luego estaban pegados. Ahora te voy a resolver ese interrogante, lo que pasa es que el otro no duda, levanta rapidito la roja justo. Me parece que es para Penny, Humberto. Es para Penny, sí, es para Penny. Sí, sí, me parece que es para Penny. Es para Penny. Sí, no, le dejó el gol. Y Nacho Drago ya se alista, está listo ya para ingresar. Vamos a ver quién se va a retirar en el conjunto de Juan Gaurich. Sí vemos, ¿no? Cuando Carlos Segarra va en busca del balón, Penny le alza el codo, ¿no? Le alza el codo, lo llega a tocar a Carlos, que se tira. Y lo que hablábamos, Gino, hablábamos que Lauris se complicó solo atrás, ¿no? Los dos centrales, en esta vemos el gol que comete, perdón, el penal que comete Guadalupe. Y ahora, ¿no? La falta tonta que hace Penny. Que casi lo agarra, ¿no? El penal. Se tiró para el lado donde escogió Carlos Segarra y le deja el codo, ¿no? A la hora que pasa Carlos Segarra a recoger el balón, Penny le deja el codo, ¿no? Sí, es clarísimo. Llego por derecha.